Vendale los ojos Mientras desgarra sus carnes palpitantes Y después de haber oído durante largas horas Sus gritos sublimes Semejantes a los estertores penetrantes Que lanzan una batalla Las gargantas de los heridos agonizantes Entonces, apartándote como una avalancha Te precipitarás desde la habitación contigua Y fingirás acudir en su auxilio ¡Gracias! ¡Gracias!